Accidentes del tipo volcadura ocurridos entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección derivaron en la hospitalización de varias personas. En al menos uno de los casos hay una víctima grave. Uno de los últimos percanzas de este tipo ocurridos en el transcurso del fin de semana fue el de un automóvil Chevrolet de la línea Impala, ocurrido en el distribuidor vial del Pueblito, sobre el periférico de la ciudad. Ahí resultó con afectaciones graves el señor Esteban Amaya Robles, de 56 años, mientras que con golpes que no ponen en riesgo su vida, salió su hijo, José Luis Amaya Torres, de 21. El acontecimiento ocurrió cuando salieron accidentalmente del camino y la unidad dio al menos una boldreta, en el que el señor Esteban resultó con traumatismo cráneoencefálico severo. Otra volcadura la sufrieron un par de adolescentes de 16 y 17 años de edad que iban a bordo de una camioneta Nissan Pickup conducida por el segundo de ellos por el tramo Puerta de Cabrera, el Encino, del municipio de Indé. Los dos fueron llevados a un hospital de la región donde se les reportó estables. También en la ciudad de Durango se accidentó el señor José Doroteo N. y su esposa, ambos de unos 70 años de edad, a bordo de un automóvil Dodge de la línea Neón, en el cual acabaron con las cuatro llantas hacia arriba en el cruce de Heroico Colegio Militar y Everardo Gamis, sitio en el que el señor José perdió el control a causa del estado de ebriedad que conducía. Otra volcadura, en el que cuatro personas resultaron con golpes leves, se dio en el tramo Indé El Palmito, sitio en el que las afectaciones alcanzaron a un niño de tres años, un adolescente de 16 y adultos de 21 y 28 años de edad que iban a bordo de una Ford Ranger en la cual salieron del camino y volcaron. Un percance más del mismo tipo ocurrió en el ejido Las Masitas del municipio de Gómez Palacio, sitio en el que una joven de 19 años de edad y su hijo de dos años acabaron al fondo de un canal de riego en un momento en el que la mujer se distrajo y perdió el control de la unidad, lo que propició la intervención inmediata de testigos que los rescataron para evitar que sufrieran alguna afectación severa, pues el sitio al que cayeron tenía una cantidad significativa de agua. Afortunadamente, todos resultaron ilesos. Mientras que en el tramo Guadalupe-Victoria-Peñón Blanco de la carretera libre a Gómez Palacio, el acapulqueño Juan Carlos Mendoza de 42 años perdió el control del tractocamión que conducía, este cargado con tomate, y la unidad acabó atravesada en el camino, impidiendo el tránsito vehicular durante varias horas. Por fortuna, sus afectaciones físicas fueron muy leves. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.